Sí, bueno, vamos a viajar a la última fecha, a la ciudad de La Rioja. Si bien ya el campeonato todo definido, pero bueno, vamos para estar presente, para correr. Y vamos a ir, la moto nuestra no la terminamos. Y tuve un llamado hace unos 10 días atrás de Víctor Monti, el dueño del equipo más grande que hoy tiene el campeonato argentino, que son todas motos Yamaha, que tenía disponible una Yamaha, una R1, de José Ayub, un chaqueño que corre para ellos, y que bueno, tenía una serie de compromisos que no podía posponerlos, así que no se iba a hacer presente, y como la moto estaba disponible, él sabía que yo tenía problemas con mi moto, se ofreció gentilmente para ofrecernosla, para compartir el fin de semana con ellos. Calculo yo que mostrarse ellos también, porque para ellos es un negocio todo esto, y darle la oportunidad a diferentes pilotos de mostrarles un poco cómo trabajan, cómo hacen, cómo van sus motos, con la idea de captar que siempre tenemos clientes, calculo yo. Pero bueno, a nosotros eso la verdad que nos sirve mucho, primero porque no teníamos motos, después porque realmente es una moto muy competitiva, no porque la Yamaha sea muy competitiva, sino porque el equipo este es un equipo muy serio, muy grande, tiene gente permanentemente trabajando en las motos, son empleados fijos, o sea, es una estructura muy grande y bueno, los resultados se ven en pista, así que creo que tener la oportunidad de formar parte, aunque sea por un fin de semana, de todo ese movimiento y ese circo, es algo muy lindo y bueno, estoy muy agradecido de que así sea. De todos modos, tu equipo te va a acompañar también. Sí, seguro, eso no cambia nunca, así que bueno, estaríamos viajando primero Bruno y yo, porque como no hay que trabajar en la moto y demás, no tiene sentido movilizarnos todos tan temprano, pero para viernes y sábado ya van a ir cayendo y sí, somos los 8, 9 de siempre, van a estar todos presentes. César, ¿cómo has trabajado durante este periodo que tuviste de margen hasta, bueno, justamente este compromiso del fin de semana? Ah, bueno, la parte de lo que es entrenamiento físico a pleno, como siempre, pero después lo que es la moto a las corridas, renegando mucho teléfono, viste, no se consiguen los elementos, hay mucho problema, aparte ahora con todo este cambio de ministro, de política, se complica aún más traer piezas de afuera, porque acá no hay, obviamente, así que, por más que la moto no esté acá en el taller y esté totalmente desarmada, se sigue corriendo atrás de eso, pero bueno, todos los días le dedicamos un ratito para poder terminar todo lo antes posible para tener la lista, para empezar lo que sería la pretemporada ya en el verano. Me imagino que anhelás tener un muy buen resultado como para coronar un poquito, sí, lo que ha sido una temporada con muchos vaivenes, pero con muchos aciertos también. Sí, seguro, siempre, o sea, en un momento habíamos puesto en la balanza, había llegado un momento que decíamos, bueno, priorizamos el segundo puesto del campeonato o tratamos de ganar una carrera, y no, vamos a arriesgar y tratemos de ganar una carrera. Al final se terminaron dando las dos cosas, ganamos las termas y obtuvimos el segundo puesto, así que creo que como están planteadas las cosas hoy en día, no queda otra que ir a buscar una victoria, a poner todo lo que hay que poner y para tratar, como decís vos, de cerrar un año de la mejor manera y bueno, que nos dé un poco de fuerza y entusiasmo para encarar el año nuevo. ¿No sé la pista? ¿Corriste ahí? No corrí, pero cuando estábamos en el equipo de Alessento, el año pasado, a mediados de año por ahí habíamos ido a entrenar, porque figuraba en calendario, pero después no se hizo, y tuve la posibilidad de estar un día entrenando, una pista muy complicada, muy difícil, y hay que andar un ratito para encontrarle la línea y creo que el viernes va a haber que dedicarse, no tanto pensar en la puesta a punto, sino encontrar el trazado y demás, que creo que va a influir mucho después para sacar los tiempos del sábado. César, ¿los agradecimientos? Bueno, para todas las empresas que me acompañan durante todos estos tres años, que son siempre los mismos, y a todos los chiscos que si bien ahora no estamos trabajando acá, pero día a día están y bueno, siempre me acompañan y ponen todo lo que tienen que poner, así que gracias a ellos.